Hola a todo el mundo, yo soy Ruth, y este es el comienzo de MTV. Viernes 1 de octubre de 1993, se lanza MTV a toda Latinoamérica con Daisy Fuentes, Ruth, Alfredo y Gonzalo, VJs que marcaron un estilo de conducción que influyó a toda América Latina. El primer video en transmitirse de Los Prisioneros fue We Are Sudamerican Rockers. Exactamente hace 15 años nos invitaron a hacer la inauguración de un nuevo canal que iban a estrenar, que era la versión de MTV para Latinoamérica. Jurassic Park presenta a los primeros dinosaurios generados por computadora muy realistas. El extraño mundo de Jack convierte a Jack en un ícono de Emos y Darks. Hugh Grant en cuatro bodas y un funeral inicia la pasión por el galán británico. Tango feroz revoluciona el cine argentino. Beavis y Butcher se instalan frente a su televisor. Se estrenan también Friends, Los Expedientes Secretos X y Los Power Rangers. Llega Doom, el primer shooter 3D en primera persona y la serie de FIFA. Se ponen de moda los piercings en la lengua, la ropa de deportes extremos y el Wonderbra. Martes 20 de diciembre de 1994. El peso mexicano sufre su peor devaluación. Conocido como el error de diciembre provocó que toda una generación de estudiantes, ahora treintañeros, perdieran la posibilidad de viajar o estudiar en el extranjero. A mí me tocó vivir totalmente el error de diciembre como a toda mi generación, pero yo creo que han habido muchísimos errores de enero, de febrero, a lo largo de sus al menos 60 años, 70 años. Viernes 14 de julio de 1995. Nace en Frankfurt la denominación MP3 para los archivos digitales comprimidos de audio que hizo la música mucho más portátil y compartible. Cargaba un montón de discos, me hice pelota la espalda, así que el MP3, nada, gracias, aquí lo inventó. Me arregló la espalda y nada, me dio una herramienta para usar en los sets. Quentin Tarantino se convierte en leyenda con Tiempos Violentos y revive la carrera de John Travolta bailando twist con Uma Thurman. Alicia Silverstone se convierte en símbolo sexual noventero, estelarizando Ni Idea. Todos quieren el PlayStation 1, que llegó con las primeras ediciones de Tomb Raider y Silent Hill. La píldora antidepresiva Prozac se vende en las farmacias. Se organiza la primera E3, evento anual donde se presentan los nuevos videojuegos. Se descarga gratuitamente Netscape Navigator, el primero que permitió navegar libremente a cualquiera por internet. Se ponen de moda el camuflaje y las botas militares. Cada una movía masas de una forma distinta. Eva Perón entregándose a su pueblo y Madonna mostrando su vagina. Sábado 20 de enero de 1996. Grafitis de Viva Evita fuera Madonna reciben a la cantante para la filmación del musical sobre Eva Duarte de Perón, aunque la diva consiguió rodar en el famoso balcón de la Casa Rosada. Madonna interpretado de Vita fue, como creo, un mar de anécdotas, porque tenemos todos algún amigo que trabaja en cine que dice que se la chapó. Entonces, como que está bueno que vengan esas personas y generen ese tipo de mitos. Martes 27 de febrero de 1996. Comienzan a coleccionarse los Pokémon. La franquicia japonesa que empezó como videojuego para Game Boy llegaría en todo tipo de mercancía liderada por el amarillo Pikachu. Hola, ¿qué tal? Soy Ash Ketchum de Pueblo Paleta. ¡Pikachu te trueno, ahora! Sí, debo confesar que yo hago la voz de Ash Ketchum de Pokémon, dueño de Pikachu, desde hace 11 años. Trainsporting llega a los cines con un soundtrack tan importante como la historia de una vida adicta a la heroína. Pixar estrena Toy Story, la primera película animada generada totalmente por computadora. Aparece Sabrina, serie de Nick, en la que una bruja enfrenta a su adolescencia con poderes mágicos. También el primer episodio del popular manga Evangelion. Nace el Tamagotchi, una mascota virtual que se llevaba como llavero. Se venden ya Game Boy Pocket, Nintendo 64 y la primera edición del Resident Evil. Union Jack, la bandera de la Gran Bretaña, queda estampada en camisetas, pantalones, guitarras y hasta en ropa interior. Domingo 31 de agosto de 1997. Lady Di es la primera víctima de los paparazzos al provocar una persecución a altas velocidades por las calles de París que terminaría en un accidente automovilístico fatídico. No pensé que fuera para tanto, o sea, fue una tragedia terrible, pero como dices, siendo una princesa tan lejana, como que también México se paralizó. Sábado 20 de septiembre de 1997, frente a 75 mil personas en el estadio River Plate, termina la gira de despedida de Soda Stereo que recorrió Sudamérica y convocó a más de un millón de fanáticos. Me hice fan de Soda Stereo en Sueño Stereo. Entonces, sí, cuando supe que se iban a separar dije, chales, o sea, me acabo de ser fan y de repente se deshace. Y después me tocó abrirles como uno de los últimos shows, entonces estuvo bueno también. Austin Powers parodia al superespía seductor y a su archienemigo, Doctor Evil. Leonardo DiCaprio y Claire Dance protagonizan una nueva versión de Romeo y Julieta trasladada a una ciudad de México violenta y postmoderna. Se estrena South Park en Comedy Central. Daria, personaje secundario de BBC Bucket, se desanima en su propia animación. También aparece Buffy, la cazavampiros. Aparece el ICQ, primer mensajero instantáneo. Surgen las agendas digitales Pound y se acaba la era de los videocassettes con el DVD. Además, la tinta se usa para editar el primer libro de Harry Potter y tatuarse los antebrazos con brazaletes étnicos. Jueves 1 de enero de 1998. En California se declara la ley estatal más estricta contra fumadores prohibiendo el consumo de tabaco en bares. Eventualmente muchos países siguieron su ejemplo de salud pública. Bueno, región 4 yo creo que nos llegó bastante tarde. Pero, este, bueno, yo creo que, bueno, Estados Unidos está lleno como de leyes muy contradictorias. Yo creo que se deben de preocupar más porque es un país industrializado que le está partiendo la madre a la capa de ozono y muchas cosas más. Lunes, 7 de septiembre de 1998. Google se funda y su sencillez como buscador vence a grandes competidores anteriores. Con el tiempo incorporaría herramientas tan populares como sus mapas y su correo de espacio ilimitado. Déjame lo googleo a ver cuáles son las estadísticas y te digo. Ah, se dice google. No sé, mi papá le dice goble. Leonardo DiCaprio emerge como ídolo masculino mientras se hunde el Titanic, la película más taquillera hasta la fecha. Polémicos por sus temas de sexualidad se estrenan Dawson's Creek para jóvenes y Sex and the City y Will and Grace para treintañeros. Además comienza a sangrar la plastilina en Celebrity Deathmatch. Viagra sale a la venta para combatir la disfunción eréctil. Se rediseña el clásico Volkswagen con la aparición del New Beetle y se venden los primeros televisores de alta definición. Empieza la colección Obsesión de los Beanie Babies y los Furby junto al Red Bull que se toma exclusivamente en fiesta. Viernes 16 de octubre de 1998. Augusto Pinochet es detenido en Londres, acusado por España de crímenes contra la humanidad durante su dictadura en Chile. Lo viví de una manera un poquito triste, no porque se haya ido, sino porque se fue de una manera indebida y no me gustaría que pasara la historia, ni siquiera en un grupo selecto de mi país como un héroe, porque no fue un héroe, fue un traicionero y una persona que hizo daño. Domingo 6 de diciembre de 1998. Hugo Chávez gana en la elección presidencial lo que no pudo conseguir con un golpe de Estado años antes en Venezuela. Venezuela es un país muy rico con gente muy pobre adentro. Bueno, lo que hizo Chávez fue mirar a la gente muy pobre. Después, instalado en el poder, bueno, le pasa lo que le pasa a casi todo el mundo en el poder, quiere quedarse para siempre. Martes 29 de abril de 1999. Dos estudiantes de Columbine en Colorado asesinan a 13 personas y se suicidan después. La masacre alertó sobre las consecuencias de la violencia escolar y la facilidad para adquirir un arma en los Estados Unidos. Fue una de las primeras cosas donde nos dimos cuenta que los medios, la importancia que tenían la influencia sobre los jóvenes. Los efectos especiales de Matrix, inspirados en videos musicales, marcan el estilo visual de las películas de acción. Regresa Star Wars con una precuela de la primera trilogía. Tom Green estrena su humor del peor gusto mientras que Nick lanza Bob Esponja. Surge Napstar, primer servicio sencillo para compartir música gratis. Y aparece Dance Dance Revolution, el primer videojuego que te hace bailar para ganar. Y un video casero de Pamela Anderson con Tommy Lee arranca el éxito de los Sex Types de celebridades. Viernes 31 de diciembre de 1999. En la expectativa del nuevo milenio, el mundo sufre la paranoia del I2K, el error informático que provocaría que el primer segundo del primero de enero todas las computadoras amanecieran convencidas de que era 1900 en lugar del año 2000. ¿El Way2K? El Way2K. ¿El Way2K? Sí, claro. Fue como toda una bronca con lo de las computadoras, que todos sabíamos que no iba a pasar absolutamente nada. Domingo 2 de julio del 2000, el voto joven mexicano decide las elecciones y México despide al PRI de la presidencia que mantuvo por más de 70 años y elige a Vicente Fox de la Alianza por el Cambio. Yo me acuerdo que cuando cambió el PRI al PAN en México fue un shock para todos porque nadie sabía qué iba a esperar de ese partido político, que desde mi punto de vista salió peor, yo creo. Digo, todos estamos hablando que Vicente Fox hizo menos por el país que el Pípila. Aparece Amores Perros, la película que catapultó a la fama a Gael García Bernal y Alejandro González Iñárritu, que incluso fue nominado para el Oscar. La que sí se oscarizó fue Gladiador, una megaproducción que volvió a poner de moda cintas épicas, históricas, estelarizadas por sandalias y lanzas. Johnny Knoxville y compañía estrenan sus burradas en Jackass y también se lanza Malcolm in the Middle. Blogger hace que sea muy sencillo publicar en internet. Y llega también el PlayStation 2. Se ponen de moda los scooters portátiles y mandar mensajes de texto corto con los celulares. Miércoles 13 de diciembre del 2000, Al Gore concede a Bush la victoria en las elecciones luego de sospechas de fraude, sobre todo en la Florida, donde el hermano de George era gobernador. Tuvo una primera elección relativamente normal y una reelección conflictiva en la que todavía hay mucha gente que sostiene que hubo fraude, que Gore aceptó ese fraude y que ese fraude se dio en el estado de Florida, manejado por el hermano de Bush. Martes 11 de septiembre del 2001. Un ataque suicida terrorista coordinado de cuatro aviones secuestrados atacan el territorio de los Estados Unidos matando a casi 3.000 personas en tres ciudades simultáneamente, incluyendo la destrucción de las Torres Gemelas. Estábamos todos en Los Ángeles, incomunicados, nuestras novias, amigos, todos allá. Tuvimos que pasar como uno, una semana por lo menos, en Los Ángeles sin poder viajar a Nueva York. Luego llegar y ver como el fantasma de las Torres porque quedó un humo espeso allí. Se estrena Moulin Rouge reviviendo las películas musicales. Casi famosos hace retornar las tramas biográficas de músicos y el tigre y el dragón el gusto por las artes marciales pero sobreestilizadas. Shrek y Monsters Inc. se pelean por el gusto de la taquilla 3D mientras que en Dismiss, dos pretendientes compiten por el amor a ciegas. Aparece Wikipedia, una enciclopedia libre de la que todo el mundo se roba su información dudosa. Nintendo lanza el Cube y el Game Boy Advance mientras que aparece el primer Halo en Xbox. Se oyen ya los primeros podcasts mientras los pantalones quedan bajo las caderas y por lo tanto suben las tangas casi a la cintura. Martes 23 de octubre del 2001. Aparece el primer iPod, un reproductor portátil de música digital con una tecnología tan amigable como exige el nuevo milenio y un diseño tan admirable que puso el blanco de moda. Yo creo que el iPod es de esas cosas que salen de vez en cuando y revolucionan ahora sí todo lo que existe. Hay cargadas con el disman y toda una carpeta llena de cassettes. La posibilidad de poder traer toda tu música en un cuadrito es maravilloso. Sábado 1 de diciembre del 2001 se declara el corralito en la Argentina para evitar la fuga del capital. Esto provocó semanas después el casero lazo que llevaría a la renuncia de Fernando de la Rúa y a la designación de cuatro presidentes durante una semana. Había algo que estaba, una pava que se estaba calentando y que iba a pasar algo. Se sabía, se sentía. Nosotros habíamos grabado prácticamente casi todo el disco. Quedaba grabar un par de cosas y justo a fin de año el estallido este, el cambio de presidentes, la devaluación y claro, el estudio ahora nos iba a cobrar, no teníamos plata para pagarlo. Arranca la guerra de los blockbusters con Harry Potter, el señor de los anillos y el hombre araña. Y tu mamá también lanza una pareja inquebrantable, Diego Luna y Gael García Bernal y todo por darse un beso en la pantalla. Legalmente Rubia convierte a los chihuahuas en accesorios y Bowling for Columbine expone la belicosidad de los gringos. The Osborns inicia la moda de los reality familiares disfuncionales. Regresa Superman en las aventuras adolescentes de Smallville. Aparecen los primeros celulares con cámaras. Se ponen de moda las camisetas Naco y el corte de pelo Foghawk de David Beckham. Luego de 10 años de intenso trabajo, hoy hace su debut para premiar a los mejores de la música latinoamericana. Jueves 24 de octubre del 2002. Los primeros MTV Video Music Awards Latinoamérica se realizan en Miami con la conducción de Mario Pergolini y Diego Luna. Soda Estéreo se reencuentra para recibir el premio Leyenda y Shakira arrasa con cinco lenguas. Pues recuerdo que está como que de moda hacerlo de los mashups con gente que igual no habías tenido como que ningún tipo de acercamiento, nada que ver, algo así. Y de todos esos escogimos Juanes, ¿no? Nada más había como que congeniar ahí musicalmente en algún punto y fue lo que se logró en los MTV. Jueves 28 de agosto del 2003. En la apertura de los VMAs, mientras canta Madonna junto a Britney Spears y Christina Aguilera Like a Virgin, las tres se besan en la boca por separado. Clásico. Christina y de Britney al otro lado y de pronto beso, beso. Una controversia mundial. Aunque pensándolo bien, ¿quién rechazaría un beso a Madonna, no? Aparecen los Piratas del Caribe y Jason Bourne, que se convertirían en exitosas trilogías. El exceso del Condado Orange en Los Ángeles llega en la primera telenovela reality de Victoria, Laguna Beach, y en el nuevo dramatín The O.C. Se estrenan Queer Eye for the Straight Guy y las ingenuas aventuras de recién casada de Jessica Simpson y Nick Lakey en Newlyweds. Nace MySpace, una red social que no solo une a sus usuarios globalmente, sino que ayuda a difundir música e información de artistas al momento. Los sex tapes se ponen de moda con el de Paris Hilton y en México con el de Michelle Vier. Miércoles 19 de noviembre de 2003. Se expide un orden de arresto contra Michael Jackson por acoso sexual a un niño de 14 años. Sin embargo, el juicio ocurriría dos años después para ser declarado inocente. Hay que ser muy abierto de mente, ¿no? Para pensar que él dice que duerme con los niños nada más, pero después todos los niños lo demandan, así que qué onda, Michael. No sé, yo los discos los escucho igual, pero por las dudas no le presento a mi sobrinita. Jueves 11 de marzo de 2004. Una docena de bombas simultáneas en cuatro trenes matan a 191 personas en Madrid, entre ellos a seis ecuatorianos, tres peruanos, dos dominicanos, dos colombianos, dos hondureños, un cubano y un chileno junto a víctimas de otros diez países. Siempre es lamentable porque resulta ser de que las personas que padecen en estos atentados son justamente las personas equivocadas. O sea, son seres como comunes y corrientes, como nosotros, que estamos de repente en el lugar equivocado y nos pasa eso. Termina la trilogía del Señor de los Anillos. Mel Gibson estrena una sangrienta versión de La Pasión de Cristo, mientras que Alfonso Cuarón dirige la tercera parte de Harry Potter. Quentin Tarantino estrena Kill Bill y Michelle Gondry, eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Lindsay Lohan vuelve a la pantalla con chicas pesadas. Llega en Chulamela Máquina donde Exhibit comienza a pimpear coches viejos. Aparece también el primer capítulo de Lost. Por fin llegamos a Marte con la segunda sonda Beagle. Las botas UGG calzan a todas las mujeres y la sensación es la boda real de Leticia con el príncipe de Asturias. Jueves 30 de diciembre de 2004. Un incendio en la discoteca República Cromañón en Buenos Aires causa la muerte de 194 personas durante el concierto de callejeros. A la fecha aún continúa el juicio para determinar responsabilidades. Nosotros antes buscábamos locales, inventábamos locales. En la transición que hubo con la recuperación económica del país sucedió Cromañón y los lugares para tocar fueron desapareciendo. Sábado 2 de julio del 2005. 10 ciudades se unen en el festival Live Aid simultáneo y consecutivo con más de 100 bandas y solistas que enfrentaron al G8, el grupo de los 8 países más poderosos del planeta. Shakira fue la única representante latina. Pues realmente no creo que haya ayudado tanto, ¿no? Yo creo que fue un muy muy buen concierto. Yo creo que todos lo vimos y a todos nos gustaron ver nuestras bandas favoritas ahí. Pero creo que el problema en África sigue igual, lo peor. Robert Rodríguez dirige Sin City junto al creador del cómic Frank Miller, mientras Christian Bale encarna al nuevo Batman. Se estrena La Casa de los Dibujos, parodia de Gran Hermano. También aparecen Las Amas de Casa Desesperadas y Next, lo más televisado, La Muerte del Papa Juan Pablo II. YouTube abre el intercambio indiscriminado de videos en todo el mundo. Se lanzan PSP, Xbox 360 y PlayStation 3, primera consola en aceptar Blu-ray. El ciclista Lance Armstrong pone de moda las pulseritas de goma para apoyar la lucha contra el cáncer. Estas son las primeras imágenes que se pueden ver del Teatro Gran Tlachco en Xcarete, en el Caribe Mexicano, donde se llevarían a cabo los BMI de Latinoamérica 2005, que se tuvieron que posponer hasta ahora por la llegada del huracán Vilma. Miércoles 19 de octubre de 2005. Un día antes de que los premios MTV se realizaran en México, se decide evacuar a 700 personas entre artistas y técnicos para proteger su vida ante la inminente llegada del huracán Vilma. Fue un poco estresante. Viene nuestro debut como presentadores, como host. Entonces, pues había como mucha expectativa también de lo que íbamos a hacer. Y a la mera hora, pues se lo llevó todo el huracán Vilma, pues yo creo que por algo pasan las cosas, ¿no? Dios nos le dio alas a los alacranes. Lunes 29 de mayo de 2006. Por primera vez en la televisión mexicana, los jóvenes preguntan directamente a todos los candidatos presidenciales en el esfuerzo prosocial de Somos 30 Millones. Lo rescatable de esa ocasión era que vinieran a hablar de a de veras y no pensar en los jóvenes como unos tarados, ¿no? Que sí tienen, como que los jóvenes sí tenemos como una cabeza y ideas muy claras. Se estrena Secreto en la Montaña con Herleger, mientras que Al Gore habla del calentamiento global en Una Verdad Incómoda. También aparecen Borat y High School Musical. Salma Hayek lleva el concepto de Betty la Fe a los Estados Unidos con Ugly Betty. Zinedine Zidane se despide de las canchas con un furioso cabezazo a materazzi en la final del Mundial. Guitar Hero revive la pasión por tocar la guitarra entre hombres y mujeres al tiempo que visten en skinny jeans y uñas negras. Domingo 19 de noviembre de 2006. Nintendo lanza Wii, una consola que renuncia a los joysticks y múltiples botones y que revoluciona con un control remoto sin cables que identifica el movimiento corporal del jugador. Pues yo creo que lo más importante es que hace sudar, ¿no? A los... Rompiendo brazos, ¿verdad? A los participantes. También rompió televisiones al principio cuando la gente soltaba el control. El japonés, ¿cómo se llama? Furimiriki Muriki. Siempre ha sido como... Como visionario, ¿no? En los videojuegos. Viernes 29 de junio de 2007. Apple consolida en un aparato varias funciones portátiles digitales. El iPhone. Un celular con MP3 Player, mapas GPS, navegador de internet, agenda, cámara de fotos y video. Todo eso, pero sin botones. Creo que estamos en ese punto en el que la tecnología llegó a tanto que... ...incluso estando junto a una persona ya no te puedes comunicar por teléfono, ¿no? Como algo creativo, pues fue algo... ...algo bueno el iPhone, pero como teléfono, como herramienta, no... ...na más no sirve. Los tres amigos, los directores mexicanos del Toro, Cuarón y González Iñarritu... ...son la sensación de los Oscars al ser comparados con otro trío legendario. Spielberg, Lucas y Coppola. Por fin la película de los Simpsons y otra de los Transformers. Y se estrena Pequeña Miss Sunshine. Siete festivales simultáneos en el planeta se unen para hacer switch en Live Earth. Shakira, Gustavo Cerati y Enrique Iglesias participan desde Berlín. Halo 3 es el juego más esperado de la historia al llegar a 4 millones de gamers en solo 24 horas. Y muchos de ellos calzan lo que está de moda. Los multicoloridos Crocs, zapatos plásticos para jardineros. Jueves 18 de octubre de 2007. Un día antes del inicio de su gira Me Verá volver por más de 20 ciudades de todo el continente... ...los Soda Stereo tocan juntos por primera vez para todo el planeta en los premios MTV... ...y a 10 años de su separación. La vuelta de Soda era definitivamente la más esperada. Y bueno, lo hicieron bien, volvieron, tocaron, saciaron las ganas de la gente que tenía de escucharlos... ...y siguieron cada uno por su lado. Cobraron y se fueron. Viernes 8 de marzo de 2008. Un mensaje de texto vía celular que invocaba por un querétaro sin hemos... ...provoca que centenares de jóvenes llegaran a la plaza de armas de la ciudad mexicana para golpear a otros. La ola de violencia entre las mal llamadas tribus urbanas recorre hasta la fecha diferentes centros públicos urbanos de toda América Latina. Yo creo que todo es una... ...tenerle cuenta son cosas, lo repito, que han pasado toda la vida. Yo cuando estaba en la secundaria eran las mismas broncas. Metaleros contra fresas, fresas contra punts, escatos contra rollerbladers, el internet y todo esto. Simplemente agrandan el problema. Si algo debemos de pelear es por la diversidad, ¿no? El recién fallecido Heath Ledger encarna al guasón más perverso de la pantalla en la séptima versión de Batman en el cine. El Caballero de la Noche, Hellboy, Iron Man y Hulk compiten contra las heroínas de Sex and the City en los cines. Casi 20 años después regresa Indiana Jones. La segunda versión del iPhone, el 3G, llega oficialmente ya a todo el mundo. MTV Games lanza Rock Band que permite más instrumentos en comparación con el Guitar Hero.